Música Hola Salita de Dos, ¿cómo andan? Hoy les voy a regalar este hermoso cuento que se llama Lobo Estad. A ver, vamos a ver qué pasa. A las una, a las dos y a las tres. Estaban los animalitos en el bosque jugando. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Estoy tratando de levantarme. ¡Uh! Dijeron los animalitos. Y a ver qué pasó. El lobo dijo, no, mejor voy a seguir durmiendo. Se acostó a dormir y de repente, ¡Riii! ¡Ah! El despertador se levantó rápido, rápido, rápido. Y mientras tanto, en el bosque, los animalitos seguían jugando. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy lavando los dientes. ¡Uh! Dijeron los animalitos. Y el lobo estaba en su casita cepillándose los dientes. Y de repente, ¡Ah! Dijo el lobito. ¡Qué malamento! ¡Ah! Dijo el lobito. Mientras tanto, en el bosque, los animalitos seguían jugando. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy vistiendo. ¡Oh! Dijeron los animalitos. A ver, ¿y el lobo? A ver, ¿qué está haciendo? ¡Ah! Estaba eligiendo ropa para ponerse. Se puso un pantalón rojo y una remera verde. Y dijo, ¡Mmm! ¡Qué elegante que estoy! Y mientras tanto, en el bosque, los animalitos seguían jugando. ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Lobo está! ¡Ah! ¡Estoy hablando por teléfono! ¡Ah! ¡Estoy hablando por teléfono! ¡Ah! ¡Estoy hablando por teléfono! ¡Ah! ¡A ver! ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! ¡Estaba hablando por teléfono con la tía, el lobito! Y mientras tanto, en el bosque, los animalitos seguían jugando. ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Lobo está! ¡Me estoy peinando! ¡Ah! ¡Ah! Dijeron los animalitos. Y el lobo se estaba secando todo su pelo. ¡Sh! ¡Sh! Con el secador quedó como un león. ¡Ah! Y mientras tanto, en el bosque, los animalitos seguían jugando. ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Lobo está! ¡Estoy desayunando! ¡Ay! Y mientras tanto, en el bosque, los animalitos estaban espiando la casa del lobo. Y le dijeron, ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Lobo está! ¡Sí! Y dejó el lobo. ¡Oh! Y dijeron los animalitos. Y se fueron corriendo, corriendo. Y el lobo salió. Y se puso a jugar con todos los animalitos. ¡Y jugaron! ¡Quién teme al lobo feroz! ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¡Quién teme al lobo feroz! ¡Al lobo feroz! Y jugaron mucho, mucho, mucho. Y se divirtieron. Y colorín colorado. Este cuento de lobo está terminado. Espero que les haya gustado mucho. Les mando un beso grande, Salita de dos. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Me estoy poniendo los pantalones!